Pues nada, aquí de risotas ¡Mierda! ¿Tengo que hablar de Cannibal Corpse? ¡Mierda! ¡Ey! ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía A una crónica donde os voy a contar cosas que me encantaron Cosas que me gustaron Y cosas que no me gustaron nada Todo variadito Era una fecha apuntada en el calendario Y por fin el día había llegado Cannibal Corpse, Dark Funeral, Ingested y Stone Ruler Iban a dejar Madrid destruida Y eso ya se sabía desde hacía mucho tiempo De hecho, estas las ganas que tenía de poner este titular que teníamos aquí Imaginar si el concierto hubiese salido mal Que bueno, pues el titular ya lo tenía preparado desde hace algún tiempo Pero es que no podía ser otro Vamos a irnos directamente al lío Porque a las cinco y media de la tarde Abrían puertas y la primera banda no tardaría mucho en salir Por cierto, vaya horarios para ser un jueves La verdad que es que algunos llegamos con el culo pegado Como se suele decir Pero bueno, ahí estábamos preparados algunos Para ver a Stone Ruler Porque la sala todavía no estaba Como estaría al final de la noche indudablemente Así que vamos a hablar de ellos Comenzó la noche esta banda de Estados Unidos De corte medieval en la temática Y que a nivel de sonido Tiraban por un black metal melódico Y eso sí, me llamó la atención Porque la vestimenta iba más acorde a una banda de speed metal Pero bueno, eso son tonterías al fin y al cabo Y ya se sabía a lo que venían los de San Luis Aunque eso sí, he de decir que fui totalmente a ciegas No conocía nada de su música Y qué pena que tocasen los primeros Porque la verdad es que me gustaron mucho Desde el primer minuto comenzaron a repasar sus canciones Y me pareció un concierto que si bien fue bastante corto Unos seis temas más o menos Supo transmitir y dar toda la energía que llevaban consigo Sí que es cierto que a lo mejor a nivel movimiento del público Fueron los que menos pasiones levantaron a nivel de Mospit y demás Pero creo que es inevitable decir que dieron un buen concierto Bastante correcto y con un sonido que creo que les acompañó bastante Sí que hubo algunos fallitos muy puntuales Pero realmente prácticamente nimios Y cosa que por otro lado parece que es bastante común En el equipo renovado de la sala Que las cosas salgan bastante bien La verdad que es una sala que suena muy muy bien Especialmente acertado estuvo su cantante Jason Que en todo momento supo llevar las riendas del concierto Así como sus compañeros El cual uno de ellos por cierto Era Derek Engelman Y os preguntaréis quién es este señor Pues es un ex-cattle de Capitation Que ya con esto debería conocerlo mucha gente Y quien se encargó de sustituir momentáneamente a Rex Brown En la reunión Si se puede llamar así De Pantera En definitiva como digo Un buen concierto La verdad que bastante sorprendente Sé que hay mucha gente que se quedó con muy buen sabor de boca Con esta formación con Stone Ruler Y la verdad es que dieron un concierto bastante bueno Para los seis temas de los que disfrutaron Pero ahora nos tocaba el turno de Ingested Otro grupo con el que iba ciegas Y eso que en este caso llevan desde 2006 Los británicos dando caña Por lo que me habían contado Era una banda que antes hacía un rollo Slum Brutal Death Que venía apropiado para la noche Por parte de Cannibal Pero ahora se sumergen más En un tono Deathcore El sonido acompañó perfectamente a la formación Con un público que enseguida Se entregó a la causa Y que antes de que acabasen las tres primeras canciones Ya estaban haciendo un campo de batalla en la sala Tal y como estaréis viendo en estos momentos En un vídeo Que os estaré poniendo por aquí Pero bueno El caso es que si bien En este caso el problema no es de la banda Porque la gente se le estaba pasando bastante bien En su mayoría En mi caso no conecté Y la verdad Para qué engañarnos No soy muy de este tipo de sonidos Tal y como os he dicho en alguna otra ocasión Aun con todo Antes de que alguno se lanza la yugular Hay que decir que ellos cumplieron Y que el público respondió correctamente Por lo que no seré yo Quien diga que hicieron un mal bolo Lo que pasa que a mí Estos géneros Pues la verdad que no me tiran demasiado Un poco más de tiempo Que en el caso de Stone Ruler Y los de Manchester Se despedían del público de Madrid En esta ocasión Y yo como siempre os digo Aunque una banda no nos guste En un concierto Hay que separarlo De que no nos guste De que den un buen concierto Porque las cosas son Bastante distintas en sí Y en este caso A juzgar por lo que estaba viendo la gente Y lo que se estaba divirtiendo con ellos La verdad que dieron un buen bolo O sea Es innegable Aunque a mí no me guste su música Repito Y aquí se supone Que empezaba ya lo gordo de la noche Porque la siguiente banda Que se iba a subir Es una banda que por supuesto No necesita presentación Los siguientes en subirse a las tablas De la sala para aquí Eran Dark Funeral Como digo No se necesita presentación ninguna Obviamente Dark Funeral Volvían a Madrid Tras siete años Sin pisar la capital Desde aquel desastroso concierto En calidad de sonido Que fue en la desaparecida Sala Arena Hoy fue mejor en este sentido Pues os lo explico Tras una intro Que se hizo más larga Que un día sin panto Hay que decirlo Los suecos salieron al escenario Y el sonido Satisbaba bastante bien En un primer momento Ya desde los primeros instantes Con Hail Marder Advertí algo Con lo cual Tenía mis sospechas Está bien que Yaloma No es Dominator Hasta ahí Supongo que todos Estaremos de acuerdo Porque Nils Es fácilmente De los mejores baterías Que existen Dentro del Metal Extremo Al menos para mí Bueno Yaloma En directo Lo hace muchísimo mejor Aún Que en disco Todo hay que decirlo Hizo un concierto De esos Que te deja Bastante Buen sabor de boca Con una claridad En la batería Pasmosa Y la verdad Que haciendo algunos dibujos Que se salían un poco De lo que son Las composiciones en sí Y que la verdad Quedaban bastante bien La verdad que Yaloma Me sorprendió Mucho Pero como comentaba antes El concierto En sus primeros compases Daba buenos resultados Las sensaciones Eran correctas Pero No pasaron de ahí De lo correcto No estoy diciendo Ni mucho menos Que el concierto Fuese malo Sería absurdo Decir esto Pero sí que me dejó Bastante frío Y ya sabéis De buena tinta Que la banda me gusta Prueba de ello Es el vídeo De más de 30 minutos Que tenemos de su historia Pero no me terminaron De llenar del todo La verdad El sonido por momentos Empezó a aflojear La guitarra de Ariman Se perdía en algunos instantes Luego era la de Chuck Moll Y eso sí Tanto Hell Hamader Como Adra Melek Se oían con bastante claridad Aparte de Por supuesto Como hemos dicho Yaloma Tal vez estos detalles Mermaron la experiencia De un concierto Donde eso sí No faltaron himnos Como My Funeral O Unchained My Soul Que por supuesto Son temas Que todo el mundo conoce Pero donde eso sí Los nuevos temas También hay que decirlo No terminaron De cuajar Entre el público Y eso se notaba Y esto no es que lo diga yo De hecho Muchos de vosotros seguro Que me llevaríais la razón En los comentarios Otros tantos Se me tirarán A la yugular Por supuesto Aquí ya sabéis Que ante todo Somos sinceros Con nuestras opiniones Pero sí que es verdad Que hablando con mucha gente Nos decía precisamente eso Que Dark Funeral Dieron un concierto Bastante frío Bastante soso Así que nada Habrá opiniones De todo tipo Pero la mía Es esta Pero a pesar de que sí De que Dark Funeral Venían aquí también Con muchos fans Que iban A ver su concierto Específicamente El concierto de los suecos Sí que había mucha gente Que comentaba esto Pero bueno El plato gordo De la noche Venía por parte De quien si no Venía por parte De Cannibal Corpse ¿Hace falta de verdad Que os diga algo? Cannibal Corpse Sí Lo hicieron Reventaron la Paki Y lo hicieron Sin piedad ninguna Y desde el segundo uno Con ese temazo Que a mí me parece Que es Scourge of Iron Existe esa máxima De que Cannibal Corpse Son Sota Caballo y Rey Y lo comentaba De hecho Con varios colegas Cannibal Es de esas bandas Que te gustan O no te gustan No hay jamás Un término medio Desde ese arranque Con el triunvirato Formado por Scourge of Iron The Time to Kill is Now O Inhuman Harvest A todos Se los veía En perfecta sintonía La vieja guardia En la base rítmica Formada por Paul Maskiervich Y Alex Western No hace falta Ni comentarla Porque ya sabéis seguro Lo que hubo Con estos dos Y es que cuando se juntan La base rítmica Es absolutamente Detonadora Podríamos Nombrarlo así Son dos personas A las que no solo Se les debe mucho Es que además Siguen en una forma Envidiable Pasado en los 50 Especialmente Paul Que con 54 tacos Sigue tocando De una manera Que es Espectacular Rob Barrett Por otro lado Tal vez sea El que más desapercibido Pasaba entre muchas comillas Eso sí Pero estamos hablando De un tipo Que no es precisamente Un novato Ni en la banda Ni en esto Y aunque ahora Hablaremos de Corsgrinder Os lo voy a decir Las veces Que haga falta Eric Rutan O como definir La maestría En persona Me sucedía Algo muy extraño Porque mientras Todo el mundo Miraba embobado A Fisher Yo solo pensaba En lo bien Que le ha venido Incorporar a su alineación Como miembro A Eric Rutan Que maestría De tío Que limpio Toca Y como lo da Todo sobre el escenario Es que no se merece Un especial Como el que le hicimos Es que se merece Mil especiales Como ese Fisher Estuvo a su nivel Vocalmente Espectacular A un registro Totalmente envidiable Y sin parar De menear la cabeza De hacer headbanging Y ser capaz De que nos oliese El cuello Por intentar Seguirle el ritmo Una auténtica bestia Como acostumbra En todo momento Y si Yo también soy De los que prefieren Los discos De Chris Banks Pero la realidad Actual Es la que es Amigos y amigas Hablando de Fisher Y como ya habréis notado El mismo Quiso rendir Un homenaje A Trevor De Black Dalgiamarder Tanto en su camiseta Como también En el último tramo Del concierto A modo de homenaje Y dedicándole Pues unas palabras Y diciendo Que le iban a dedicar El concierto Entero Todo un detallazo Y además Yo siempre Os lo he dicho Que para mi Black Dahlia Marder No es que sea Tampoco Una banda Que me haya marcado Ni que me Ni que me entusiasma Aquí a unos niveles Altos Ni muchísimo menos Pero hay que decir Que Trevor Era una persona Que apoyaba muchísimo El underground Que todo el rato Estaba diciendo bandas En sus diferentes blogs También llevaba de giras Bandas más underground Y esto la verdad Que es que merece Reconocimiento Te guste O no te guste De Black Dahlia Marder Por supuesto Cayeron canciones De lo más míticas Como os podéis imaginar Cayeron canciones Como I Can't Blood Fuck It With A Knife Hammer Smays It Face O por supuesto Gutted Del Bachelorette At Birth Que a mi me parece Un temazo Como no Parecerme un temazo Todo ese disco Lo es Y bueno En total Dieciocho canciones Poco descanso Entre tema y tema Si lo sumamos Todo a lo mejor Pues daría Unos cinco minutos Más o menos Y lo que si que se quedó Fue una sensación De victoria En el ambiente De haber visto Un conciertazo En toda regla Al menos Eso es lo que intuí yo Fue apoteósico Lo de Cannibal Cores En la Paki O sea Fue un concierto Demoledor Y en los demás casos Pues ya os he comentado Dark Funeral Me dejaron algo frío Ingested No son mi rollo Pero movieron a la gente Y Stone Ruler La verdad que fue La sorpresa de la noche Porque para mi Hicieron un concierto Bastante notable Habrá gente Que no le guste Lo que estoy diciendo Y específicamente Sobre Dark Funeral Pero lo que siempre Puedes hacer Es coger Y hacer lo siguiente Lo que siempre Puedes hacer Es suscribirte Eso lo primero Que lo tienes por aquí Te lo deja huevo Y luego ver La historia De Dark Funeral En tanto tiempo Que yo creo Que te va a gustar Y vas a descubrir Cosas nuevas Venga Dale caña Que ahí te está esperando ¡Adiós! 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 ¡Adiós!